Alumnos de la Universidad Autónoma de Occidente obtuvieron el primer lugar en la categoría de Ciencias Puras en las 14 Jornadas Internacionales de Ciencias en la Red DiverCiencias, realizadas de forma virtual desde España. Juan Alberto Ojeda Amador y Asiel Melara Sereno son los jóvenes que cursan tercer semestre de la Ingeniería en Software y quienes representaron a México en la competencia apoyados por los profesores Ángel González Navarrete y Juan Carlos Ojeda Alarcón. Su proyecto Robotech consiste en un prototipo de mano y antebrazo robótico que realiza las funciones comunes de un brazo humano como agarrar y sujetar objetos, saludar y realizar distintos movimientos. Es manejado con tecnología de voz a través de una aplicación para teléfono móvil. Juan Alberto Ojeda Amador mencionó sentirse muy orgulloso del logro obtenido, sobre todo por la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las personas que han perdido alguna extremidad. Se sintió muy bien poder representar de esta manera porque es como la primera vez, porque nunca habíamos participado de esta modalidad. Así que vimos una buena oportunidad en lo que es las prótesis, porque las prótesis actualmente, las más avanzadas, tienen un costo de 100 mil dólares. Así que queríamos ver cómo podíamos hacer una opción más barata para las personas que no tienen esa cantidad de dinero, que aquí en México desgraciadamente son muchas que no pueden permitirse esos gastos. Por su parte, así el Melara Sereno dijo que se trata de una herramienta funcional que permite recuperar la movilidad, por lo que se siente emocionado y orgulloso de aportar su talento y atender una necesidad de las personas. Pues básicamente el brazo robótico puede realizar lo que una mano normal haría en la vida cotidiana. Ese es el punto de nuestro proyecto de Robotech, hacer una mano que tenga totalmente todas las funcionalidades que tendría una mano común y corriente para así hacer que la persona que haya sufrido el siniestro y haya perdido su extremidad pueda recobrar sus funcionalidades y pueda vivir una vida totalmente normal. El equipo de la UADEO fue parte de los más de 1.500 estudiantes y 100 profesores participantes provenientes de más de 45 centros educativos de distintos países, quienes presentaron sus proyectos en diferentes categorías durante la muestra virtual. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las Noticias TVP, Kenia Fernández.